Sonorámico Anoche te vi en el baile Que bailabas vacilando Anoche te vi en el baile Que bailabas vacilando Cuando tu marido entró Tú te quedaste estirando Le dijiste papadito Báilemos este gran soncito Que es lo último del ritmo Que ha salido pa' bailar Él se quedó allí pasmado Pues jamás pudo bailar Al verte mi comadrita Le salió tan descarada Que ni en casa de su suegra Ella se pudo aguantar Descarada Vacilándome no Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Tú no me sirves ni de vecina Bastante que me canse Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Tú te comiste Tú te comiste toda la comida Bastante que me canse Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Vete Ya no te quiero bastante Que me canse Vete Ya no te quiero bastante Vete Ya no te quiero bastante Vete Ya no te quiero bastante Si son las mujeres con los hombres Reaccioneras Música Vete, ya no te quiero bastante que me canse Vete, ya no te quiero bastante que me canse Música